Siguiente. Una lumbosiática en un joven o adulto joven, que se irradia por la cara posterior del muslo, pantorrilla, planta y quinto dedo del pie, y en la exploración se observa disminución o abolición del reflejo aquilio, es sugestiva de... ¿Cuál es la respuesta? E, ¿no es cierto? Una hernia entre L5 y S1. ¿Por qué? Porque hay compromiso, dice, del quinto dedo del pie, y además un reflejo aquilio, disminuido. La respuesta es la E. Paciente de 35 años, que presenta cuadro de dolor lumbar irradiado a lo largo de la pierna, acompañado de parestesias en el cuarto y quinto dedo del pie izquierdo, la exploración neurológica puso de manifiesto dificultad para caminar en puntas, reflejo aquilio abolido y la segue positivo. Mediante resonancia se observa una hernia, dice, ¿dónde estaría la hernia, no? La letra C. Fácil, ¿no es cierto? L5, S1, ¿no? Bueno, algo que quiero comentarles. Pueda que ustedes encuentren alguna pregunta donde diga, por ejemplo, que el reflejo aquilio está entre L5 o pertenece a L5 y S1, y puede ser correcto, ¿ya? Porque en algunos libros van a encontrar así. Pero básicamente el reflejo aquilio es S1, ¿ya? Por si acaso. Pero pueden encontrar un L5-S1, pero básicamente es S1. Igual, el reflejo rotuliano pueden encontrar algunos libros donde diga L4-L5, ¿ya? Pero básicamente es L4, ¿está bien? Reflejo rotuliano pueden encontrar, ¿no? Que sea L4-L5, pero básicamente hay que considerar que es L4. De L5 no hay un reflejo característico, por si acaso, ¿ya? Siguiente, ¿no? Bueno, la respuesta es la C, ¿no es cierto? En las radiculopatías mecánicas o compresivas es muy característico. A ver, ¿qué dicen? En las radiculopatías mecánicas o compresivas es muy característico. A ver, ¿la disociación albúminocitológica? No, no es cierto. ¿Eso qué me indicaría? Si encuentro esto, ¿en qué pensaría? Solo por este dato. ¿En qué pensamos cuando existe esta disociación? La hiperreflexia en el territorio metamérico correspondiente. En una radiculopatía, vuelvo a explicar, se debe o se puede afectar no solo la fuerza, sino también la sensibilidad y el reflejo. No tendría por qué haber hiperreflexia, ¿no es cierto? Eso no es lógico. Al contrario, debería haber hiporreflexia o arreflexia, ¿ya? Entonces eso no puede ser. Los defectos sensitivos de localización extensa e imprecisa. Igual, el defecto sensitivo debe ser más o menos en la raíz que corresponde. No puede ser por todo lado, digamos, ¿no? No. La mejoría de los síntomas con el ejercicio y la movilización raquidia. No, pues, ¿cómo va a mejorar, no? Si está con un problema radicular, el ejercicio obviamente lo va a empeorar al inicio, ¿no? Tendrá que guardar reposo. El aumento del dolor con maniobras de balsalva. Ustedes van a escuchar de repente o habrán escuchado a algunos pacientes que tienen radiculopatías o lumbosiáticas y dicen, ¿no? Yo cuando tengo tos, ¿no? O cuando estornudo, tengo un dolor intenso en ese momento, en esa zona, ¿no? Eso es algo característico de una radiculopatía compresiva, ¿no? O sea, puede ser por una hernia, por un tumor, por alguna causa X, ¿no? ¿Ya? La respuesta aquí es la letra A. ¿Está bien? Siguiente. Si se recibe a un motorista que se ha estrellado contra un árbol, está plenamente consciente, no presenta lesiones externas, mantiene la ventilación espontánea, pero no puede mover ni sentir las extremidades. ¿Dónde está el nivel? ¿Qué dicen? La B. O la A. A ver, torácico no puede ser, ¿no es cierto? ¿Todos lo tienen claro por qué? ¿No? No puede ser torácico, pues no, de ninguna forma. Porque tiene cuadriplegia, ¿no? ¿No? Entonces un nivel torácico no me explicaría el compromiso de los miembros superiores. ¿Sí o no? Entonces tendría que ser cervical para que me explique todo eso. Y entonces el punto nomás es ¿dónde está, no? ¿Es alto o un poco más bajo? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser alto? Eso, ¿no? Porque el nervio frénico que va al diafragma, ¿no? Depende, ¿no? De C4, C5, ¿no? C3, C4, C5. Entonces si hubiera una lesión alta, el paciente no podría ventilar. ¿No? Es más o menos creo que lo que le pasó a esta niñita, ¿no? Romina. Ella tiene una lesión cervical alta. ¿No? Por eso es que necesitaba apoyo ventilatorio. ¿No? Estaba cuadripléjica y no podía ventilar, ¿no? Pero estaba, digamos que despierta, ¿no? Consciente, ¿no? Pero tenía una lesión medular cervical alta y requería apoyo ventilatorio. Este paciente no necesita apoyo ventilatorio, entonces su lesión es más baja, pues, ¿no? Es más o menos C6 seguramente, ¿no? C6, C7, C8. Esa es la respuesta, ¿está bien? La letra B. ¿Qué? Un varón adulto presenta un cuadro de dolor y rigidez del cuello con irradiación del dolor a extremidad superior derecha a través de la cara dorsal del antebrazo y del tercer dedo, comprobándose al mismo tiempo debilidad de los flexores de la muñeca y disminución del reflejo tricipital. Dice que tiene una hernia. ¿Y dónde está la hernia? ¿En qué nivel? Aquí hay dos datos que son bastante orientadores, ¿no? Uno que dice que se va al tercer dedo, ¿no? Y lo otro es el reflejo tricipital. ¿No? El reflejo bicipital, miren, ¿no? Bicipital C5, ¿no? Así como la mano. C5. Y este reflejo es C7. ¿Ya? C7. Entonces, disminución del reflejo tricipital, ¿no? C7, pues, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? C6 y C7. La respuesta es la E. Siguiente. En un paciente en quien se sospecha syringomielia, ¿cuál de las siguientes pruebas debe realizarse en primer lugar? ¿Qué dicen? Entonces, vamos a hablar algo de syringomielia, ¿no? Entonces, la syringomielia es como una cavidad que se forma al centro de la médula, ¿no? Entonces, aquí tienen, ¿no? Miren, así es la syringomielia, que puede ser, digamos, un poco corta o puede ser extensa, ¿ya? Y si recordamos un poco cómo es la sensibilidad, nosotros tenemos, ¿no? La sensibilidad viene por esa parte posterior y hay un grupo que cruza, ¿no? Y se va por acá, ¿no? El espino talámico, ¿ya? Y hay otra parte de la sensibilidad que va por atrás, ¿no? Por estos cordones, ¿no? Por aquí va el dolor y el tacto, ¿no? La temperatura. Y por aquí va la parte de propriocepción, de vibración, ¿no? La sensibilidad profunda. Entonces, miren, si existe esta lesión, ¿no? Esta syringomielia, lo que va a afectar es esto, esta vía, ¿no es cierto? Pero esta otra vía que va por acá se va a mantener más o menos intacta, ¿no? ¿Sí? Me siguen, ¿no es cierto? Por eso es que existe esta disociación, ¿ya? Una disociación respecto a la sensibilidad, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Este... La alteración sensitiva, ¿no? Afecta la temperatura y el dolor, ¿no? Y la parte de la columna posterior, que tiene que ver con la vibración y la propriocepción, permanece intacto, ¿no? Ahora, esta pérdida, ¿no? Sensorial de la temperatura y el dolor, con preservación de la propriocepción, se conoce como disociación, ¿no? Sensorial, ¿ya? Ahora, también habrá, pues, alteración de la raíz, ¿no? De ese nivel, puede haber reflexia, ¿no? Puede haber signos de neurona motora, ¿ya? Y puede haber debilidad, pues, en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, en resonancia, lo que veríamos sería esto, ¿no? Miren, esta cavidad, ¿no? Esta siringomielia extensa, ¿no? Desde C2, prácticamente, ¿no? Hasta región toráxica, ¿ya? Es una lesión extensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el examen de elección para ver siringomielia? Resonancia, ¿ya? La respuesta es la letra D. Una paciente de 42 años presenta dolor agudo en la cara posterior del miembro inferior izquierdo, junto con abolición del reflejo aquilio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La letra C, ¿no es cierto? Fácil, ya hemos visto casos similares, ¿no? Letra C. Siguiente. Un paciente aqueja impotencia funcional y parestesias en la pierna derecha después de un esfuerzo. La exploración demuestra la cegue con irradiación del dolor al talón y al dedo pequeño y abolición del reflejo aquilio. ¿Cuál es la raíz afectada? Respuesta. ¿Cuál? S1, ¿no? Letra E. ¿Sí? Reflejo aquilio, dedo pequeño, ¿no? S1. ¿Sí? Respuesta E. El signo de la cegue es especialmente útil para... hernia del disco y la región lumbar, ¿no es cierto? Fácil. La letra E. Un paciente con radiculopatía L5, secundaria a hernia del disco intervertebral, puede presentar, ¿no? Lo siguiente, excepto, ¿qué dicen? A ver, ¿podría tener un lasegue positivo? Sí, ¿no es cierto? Una parecia para la flexión dorsal del pie, ¿no? O sea, en talón, sí, ¿no es cierto? Porque ese es el E5. Déficit sensitivo en la cara externa y los tres primeros dedos del pie, también, ¿no? Dedo gordo, el E5, ¿no? Y el empeine, digamos, también es el E5, ¿no? Disminución del reflejo aquilio. El reflejo aquilio, hemos dicho, es S1. ¿Podría estar disminuido aquí? Podría ser, ¿no? Podría ser esa la respuesta, o no también, ¿no? Esa habría que tener en consideración. Atrofia del cuadríceps. ¿El cuadríceps dónde está? Está aquí en el muslo, ¿no? Y muslo es L2, L3, ¿no? Cuadríceps, bueno, habría que saber un poco de, o recordar algo de neuroanatomía, es L4. ¿Ya? El cuadríceps es L2, L3, L4. Entonces, en L5 no tendría por qué haber atrofia del cuadríceps. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y respecto al reflejo aquilio, si les plantean una pregunta así, ¿no? Les dije que el reflejo aquilio, algunos pueden considerar L5, S1. Si tienen para elegir entre L5 y S1, ustedes tienen que marcar S1. Pero si hay una alternativa como esta, sí se puede considerar correcto, ¿ya? Entonces sí puede haber disminución del reflejo aquilio. ¿Está bien? Entonces la respuesta aquí es la letra A. Muy bien, vamos a terminar con patología vascular. Los aneurismas se pueden originar en la circulación anterior, o sea, la parte carotidia, o la circulación posterior, la región vértebro-vacilar. La mayoría están en la circulación anterior, en donde principalmente carotidia interna, comunicante anterior, cerebral media y comunicante posterior. Son las localizaciones más frecuentes de los aneurismas. ¿Por qué se caracteriza una hemorragia subacnoidea? Creo que más o menos ya habíamos visto esto antes, ¿no es cierto? Lo que caracteriza, a diferencia de una hemorragia cerebral, es una cefalea súbita, brusca. Toda cefalea súbita, brusca, intensa, la primera sospecha es hemorragia subacnoidea, siempre. Se puede asociar a rigidez de nuca, náuseas, vómitos, a veces puede haber pérdida de conciencia, y también puede haber, claro, déficit neurológico focal, ¿ya? En cambio, la hemorragia cerebral, obviamente también es brusca, pero la cefalea no es tan intensa, no es tan súbita como en la hemorragia subacnoidea, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hemorragia subacnoidea? En base al cuadro clínico, que ya les dije cómo es, ¿no? Cuadro brusco, de cefalea, intensa, súbita. Hacemos neuroimágenes, ¿no? Una tomografía, podemos pedir de repente una angiotomografía, una angiorresonancia, punción lumbar, ¿no? O una angiografía convencional. Aquí tenemos una angiorresonancia, una angiografía convencional, ¿no? Ahí está la neurisma, ¿no? Ahí está la neurisma, ¿ya? En las imágenes. Esta es una hemorragia subacnoidea, miren cómo se ve, se ve un sangrado así, ¿no? Ya, ahí está la neurisma. ¿Cuál es el tratamiento de las hemorragias subacnoideas? Dos partes, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico consiste fundamentalmente en evitar el vaso espasmo, ¿no? O sea, esa sangre es irritante para el cerebro, para los vasos, ¿no? Entonces, eso puede producir un espasmo de las otras arterias, ¿no? Y puede llevar a infartos, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es evitar el vaso espasmo. ¿Y cómo se evita con la terapia triple H? ¿En qué consiste? Hemodilusión, hiperbolemia y ligera hipertensión, ¿ya? Eso de repente les pueden preguntar, ¿no? Tratamiento médico para evitar el vaso espasmo es triple H, ¿no? También hay que tratar la hiponatremia, que es frecuente en estos pacientes. Obviamente la hipertermia, hiperglicemia, ¿no? Tratamiento antiepiléptico para que no tengan crisis, ¿no? Porque la sangre es irritante, puede producir crisis. Y el otro tratamiento es quirúrgico, ¿no? Que puede ser a través de terapia endovascular, ¿no? Se hace una angiografía y en ese momento se encuentra el aneurisma. Se pueden insertar coils, etcétera, ¿no? Para tratar el aneurisma, ¿no? O en caso que no sea abordable, una cirugía abierta, pues, ¿no? Y llegar al aneurisma. Muy bien, ante una malformación arteriovenosa cerebral de 3 centímetros de diámetro y de localización profunda, la actitud más adecuada es, ¿qué dicen? Bueno, esta malformación, como dice aquí, está profunda, ¿no? Si nosotros entramos a operar probablemente hagamos más daño, ¿no? Entonces aquí la alternativa es radiocirugía, ¿ya? La respuesta es la C. Anciana de 65 años que sufre de cefalea con pérdida brusca de conciencia y hemiparicia izquierda. En la tomografía se objetiva hemorragia subernoidea. La angioresonancia revela un aneurisma de 6 centímetros en la cerebral media, ¿no? O sea, es un aneurisma gigante, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Dice, ¿no? Hay que hacer una arteriografía para confirmar el diagnóstico. Ya no, porque el diagnóstico está confirmado, ¿no es cierto? Ya han visto el aneurisma en la angioresonancia. Conservador, no, pues no, porque tenemos que intervenir a esta paciente, ¿no? Radiocirugía, no, porque es muy grande este aneurisma. Embolización, no, porque es muy grande. El tratamiento es quirúrgico. La respuesta es la letra A. Siguiente. Señale la asociación entre la localización de la aneurisma y el par craneal afectado. Bueno, para esto habría que recordar más o menos un poco de la neuroanatomía, ¿no? Y ver, de acuerdo a la arteria, qué nervio craneal está localizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arteria comunicante posterior está más o menos a nivel del tercer par, ¿no? Ahí sí hay una relación. La arteria carótida interna intracabernosa, ¿no? Este, se relaciona al sexto y cuarto. La arteria oftálmica, ¿no? Con el segundo par, ¿ya? Ahí las respuestas son todas. ¿Puede ser causa de hemorragia subracnoidea? ¿Qué dicen? ¿Un TEC podría dar hemorragia, es una idea? Sí, ¿no es cierto? Un hemorragia es una idea traumática. ¿Una sobre anticoagulación? Sí, ¿no es cierto? Una encefalitis, la encefalitis herpética se puede hacer hemorragia, ¿no? Entonces, sí podría ser una causa. Colagenosis, o sea, una enfermedad de colágeno, sí también podría dar hemorragia. Todas son ciertas, ¿ya? La letra E. Siguiente. El diagnóstico de hemorragia subracnoidea es, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Cuando viene un paciente que de repente estaba haciendo algo y tiene una cefalea brusca, intensa, viene la emergencia, lo primero que hay que sospechar es hemorragia subracnoidea. ¿Qué hacemos en ese momento? Le pedimos una tomografía. Si en la tomografía vemos la hemorragia, ya está el diagnóstico. Si no vemos la hemorragia, ¿qué hacemos? Punción lumbar, ¿no es cierto? Para ver el sangrado. Y si en el líquido vemos el sangrado, ya está el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es clínico, es radiológico, y por medio de punción lumbar, si la tomografía es negativa y la clínica es compatible, ¿no? No siempre es necesario hacer punción lumbar a todos, porque si la tomografía ya les muestra la hemorragia, ya para qué hacer punción. La angiorresonancia cerebral no va a demostrar exactamente la hemorragia subracnoidea, ¿no? Podría demostrar el aneurisma, quizás, ¿no? Entonces la respuesta es la A y B. ¿Sí? La E.